Galilea Montijo no estará en Quién es la máscara, ella es su reemplazo. Galilea Montijo ha ganado popularidad gracias al éxito del programa La Casa de los Famosos. Desde entonces no le han faltado las propuestas de trabajo, pero otra famosa se quedó con la conducción del estreno del 2023, Quién es la máscara. En septiembre de 2023, Galilea Montijo no será parte de la quinta temporada de Quién es la máscara y la conductora, que se integró al programa en la cuarta temporada, no regresará debido a que se decidió que ella quedara fuera del programa para descansar su imagen. El 11 de septiembre de 2023, comenzaron las grabaciones de la quinta temporada del reality show. En el nuevo elenco, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri repiten como investigadores, mientras que Marta Higareda se integra al panel en sustitución de Galilea Montijo. El programa se estrenará en octubre de 2023 por Televisa. Se dice que Omar Chaparro fue quien pidió a Marta Higareda como el reemplazo de Galilea Montijo. Ya ves que es muy amigo de Marta Higareda, pues Marta Higareda es la que se puede quedar ahí porque él la pidió ahí y como él es el conductor, pues dijo, tráiganme, dijo Pepillo Origel, en uno de sus últimos programas de, con permiso. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.